Bueno gente, miren, me encuentro en esta estación, ahí tenemos el nombre, Alejandro Petión. Vamos a hacer un poquito de zoom. Esto es partido de Cañuelas, a las afueras del Gran Buenos Aires. Y esta es una de las partes de la estación, un andén. Ahora les voy a mostrar a dónde está el otro. Bueno, bueno, vamos a hacer un recorrido primero por acá, mostrándoles este sector. Ahí tenemos el nomenclador histórico. Los de cemento que nos gustan a nosotros, a mí particularmente. Acá está el andén dos, estos son los refugios, las garitas. Las vías, todavía con durmientes de madera. Acá un cartel moderno, no tan moderno, pero comparado con los otros, sí. Bueno, y el andén termina por acá. Ya estamos en un barrio, de esta localidad de Petión. Ahí vamos mostrando. Las vías de trocha ancha. Y hace un ratito nomás, pasó el tren. Con destino a Cañuelas. Este es el ramal E6 a Cañuelas. Del viejo tren diésel, máquina diésel. Pero no salen a la velocidad que va, eh. Tremenda la velocidad. Y de aquel lado, vamos a hacer un poquito de zoom. Igual voy a ir para aquel lado ahora en un rato. Allá está la otra parte de la estación. Son andenes separados. Esto es toda una belleza para los amantes de los trenes, eh. Bueno, estamos muy cerquita de la ruta provincial 205. Que también termina, o mejor dicho, se dirige para el lado de Cañuelas. Conecta con Ezeiza. Y bueno, también tenemos la autopista que está del otro lado. Ezeiza Cañuelas. Y desde Cañuelas, ahora les voy a decir cuántos empalmes y a cuántos pueblos pueden dirigirse. Son varios, eh. Lo mismo con Ezeiza. Una hermosa mañana de sábado. Todavía no es el mediodía. Y el sol está impactante. Y hace de una mañana muy bella, eh. ¡Vamos!